Esta vez Fue un placer conocerte Y tenerte uno a un mes A veces me te espero En el siglo y en el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero Dios si te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz, muy contigo Pero no me recordarás Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste que quiero Hoy te tengo que irme Me demuestras tu amor Y no tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué hemos ido No sé por qué no te quiero Fue un placer conocerte Y tenerte uno a un mes Aunque no me desvuelve Que el principio Que el principio de mi Que el principio de mi Que el amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero Dios si te quise Pero Dios si te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubiera querido Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hubieras querido Yo me hubiera querido Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera querido Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir De parte de la gerencia y de parte de su servidora Martina Miranda Les damos la cordial invitación para que nos acompañen mañana A partir de las ocho y media de la noche En nuestras noches carioqueras Aquí en la sienta, en la casa del karaoke Muy buenas noches Y se van con mucho cuidado Gracias 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 Gracias